¡Qué linda melodía! ¡Para todo Perú! ¡Y nos vamos imaginariamente a Guadaz! Mi barrio La Soledad, todo Guadaz, la capital Mi barrio La Soledad, todo Guadaz, la capital Barrio donde nace el sol, anunciando vida y amor Barrio donde nace el sol, anunciando vida y amor ¡Sí! ¡Y nos vamos a Guadaz! Pasando por Barranca, Patirica, Paramonga Con Gringuito y con Líbido Huerta Mi barrio La Soledad, todo Guadaz aclamará Mi barrio La Soledad, todo Guadaz aclamará Barrio de hermosas mujeres, barrio donde nacido yo Barrio de hermosas mujeres, barrio donde nacido yo Soledana, soledana, qué feliz me siento Soledana, soledana, qué feliz me siento Desde mi barrio, desde mi barrio, que es el más alegre Desde mi barrio, desde mi barrio, que es el más alegre Vamos, vamos todos a la soledad A gozar la fiesta con el corazón Eso, eso, goza mi gringuito Goza, goza, zapatea tu vaino Ay, qué rico, qué rico, mi vaino Goza, goza, zapatea tu vaino Goza, zapatea tu vaino Goza, goza, capatea tu vaino